Yo creo que las medidas anunciadas ayer son de una significación tremenda y que requiere que cada cubano y cubana las procese y las discuta con la mayor responsabilidad y compromiso con el pueblo cubano y en especial los diputados y las diputadas que tenemos en esa tarea ahora analizarlas en su conjunto, en su integralidad, conociendo varios temas. Estas son medidas enfocadas a recuperar una economía para un mediano plazo que parte de una situación muy difícil y que deben ser recibidas por un pueblo que también ha enfrentado una crisis de un tiempo largo y que tiene necesidades inmediatas también muy duras. En esa conjunción de un compromiso de ir mejorando hay algunas medidas que pueden significar anuncios un poco difíciles de enfrentar y medidas que son esperadas como las medidas que tienen que ver con mejoras salariales para el sector de la salud y de la educación o medidas que son ya viejas y que hay que acabar de implementar como los subsidios a personas y no a productos enfocados en situaciones de vulnerabilidad y en zonas de nuestro pueblo que tienen todavía que ser más atendidas con una responsabilidad y una sensibilidad mayor. Yo creo que fueron explicadas también con mucha conexión, con sentimientos que el pueblo tiene, de dificultades que no nos explicamos y que hay que enfrentar de manera colectiva. Hay un llamado a estar unidos y a sentirnos parte de un proyecto, a luchar juntos por un camino, a no abandonar el socialismo como propuesta y esto es muy complejo, no se hace con varitas mágicas ni con consignas y requiere trabajar juntos, ¿no? Entonces no es un llamado vacío a producir más desconectado las dificultades que tiene la gente para producir, no es un llamado a ingresar divisas abstractos, sino con un programa de establecimiento macroeconómica que tiene un seguimiento bastante integral desde los ministerios, los organismos responsables y yo creo que nos toca seguirlas pensando, seguirlas interpretando, intentar que para todos sea un país mejor el 2024, sabiendo que será un año muy difícil y que no nos prometen entrar a 2025, digamos, con muchos mejores resultados que los que hoy tenemos, pero sí un camino a mediano plazo que pueda ayudarnos a salir de esta crisis con responsabilidad, con compromiso con el pueblo cubano.